Tú me podrás negar la luz de tu mirada También podrás negarme ese calor que ayer me diste Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón Aquí en este rincón yo miraré Atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó A luchar y a soñar Si me fallaste tú ya en quién creer Ya para qué empezar de nuevo a amar Si siempre tendré miedo a tropezar con otro como tú Y aquí en este rincón yo miraré Atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó A luchar y a soñar Si me fallaste tú ya en quién creer Ya para qué empezar de nuevo a amar Si siempre tendré miedo a tropezar con otro como tú Aquí en este rincón yo miraré Atardecer mi vida sin tu amor Atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó A luchar y a soñar A luchar y a soñar Si me fallaste tú ya en quién creer Ya para qué empezar de nuevo a amar Si siempre tendré miedo a tropezar con otro como tú Y aquí en este rincón yo miraré Atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó A luchar y a soñar A luchar y a soñar Si me fallaste tú ya en quién creer Ya para qué empezar de nuevo a amar Si siempre tendré miedo a tropezar con otro como tú